Hola amigos, hoy vamos a ver cómo craquear una aplicación e instalarla desde todo desde nuestro propio dispositivo. También podemos hacerlo a través de iFile, pero ahora vamos a hacerlo todo a través de nuestro dispositivo. Lo único que vamos a necesitar, aparte del jailbreak, lo que vamos a necesitar es la aplicación Craculous, iFile y AppCake. Todo eso lo podemos poder encontrar en el repositorio de los locos del 136.mirepospage.com. A continuación dejo mi Twitter y vamos a ello. Lo primero que tenemos que hacer es abrir Craculous, nos vamos aquí a Applications y yo por ejemplo voy a craquear la aplicación de OffHelper. Le doy una vez, se me va aquí abajo a Cracking. Tenemos la aplicación ya craqueada en nuestro dispositivo. También nos da la opción de mandarla a los servidores de PhileDude o PhileAP. Pero en este caso lo que vamos a hacer es sacarla de Crackulous a través de iFile y pasarla a AppCake, también a través de iFile. La ruta es la siguiente. bar, root, documents, crackhead y aquí tenemos nuestra aplicación. Si os fijáis aquí arriba tenéis la ruta. En caso de equivocaros le dais aquí y si vais a la carpeta anterior le daríamos aquí y iríamos a root. Venga. Tenemos aquí la aplicación. Vamos a darle arriba a la derecha donde pone Editar. Seleccionamos nuestra IPA craqueada y abajo a la derecha al portapapeles le vamos a dar a copiar o enlazar. Ahora estamos dentro de la aplicación de Crackulous donde están las aplicaciones craqueadas y ahora nos vamos a ir a la siguiente ruta para poder acceder a la AppCake y poder dejar allí nuestra IPA para luego poder instalarla. La ruta es la siguiente desde el principio bar móvil app cake y aquí vamos a darle a editar aquí arriba a la derecha y abajo a la derecha le vamos a volver a dar al portapapeles y vamos a pegar ya tenemos ahí nuestra IPA ahora tan solo nos queda irnos a AppCake vamos a irnos a AppCake la he cerrado para que se refresque se actualice vamos a irnos aquí abajo donde pone Task y aquí encontraremos nuestra IPA tan solo queda vamos a darle instale y se instalará así de fácil y de sencillo es craquear una aplicación ya tenemos así de fácil y de sencillo espero que os guste y que sigáis visitando la página de los locos seguid viendo mis tutoriales podéis seguirme a través de Twitter todas las novedades iré dejándolas ahí y nada poco a poco vamos a ir llenando y completando el repositorio así que nada espero que os haya gustado ¡Gracias! ¡Gracias!